En medio de un espectáculo y el deporte sigue sacudido y es que ayer, tal y como se lo informamos, Julián Álvarez dio rueda de prensa dando detalles de si conoció o no al narcotraficante detenido, muchas cosas más y aquí tiene un resumen de ello. Julián Álvarez aceptó conocer a El Capo, apodado El Tío, capturado por las autoridades y quien presuntamente habría mencionado el nombre del cantante como parte de su red de lavado de dinero. Al preguntarle si es verdad que su suegro se dedica a negocios ilícitos, así reaccionó. Lo que le puedo decir es mi suegro o quien es mi suegro porque es papá de mi señora, es una persona que tiene 20 años divorciado o más, no sé cuántos, que tiene otra familia y con una persona que no tengo relación, entonces no sabría decirle cuáles son sus actividades o con quién está ahorita, quién es su señora, quién es su familia, no, desconozco yo. Y así reaccionó a la orden del Departamento del Tesoro de congelar sus bienes. No tengo información de algún bloqueo de cuentas que sea oficial, que me digan, oye, sí, ya te bloquearon las cuentas, oye, Julio, traes algo, una situación legal, jurídica, algo, desconozco ahorita sinceramente. Para En Vivo, Carlos García.